Muy buenas tardes a todos, les agradecemos mucho su presencia, estamos muy contentos de empezar el día de hoy una serie de conferencias que vamos a estar dando en cinco ciudades pertenecientes al programa de innovación abierta liderado por Impulsa Colombia, donde cuatro empresas de los sectores hidrocarburos y minería presentan sus desafíos a la comunidad empresarial en general y a ustedes gracias por aceptar esa invitación para que sean otras empresas quienes resuelvan los desafíos de innovación para ser más competitivas y que llevemos juntos este país más adelante. El día de hoy vamos a estar acompañados por Daniel Satt, un experto en innovación abierta de Inventa Brasil, que nos va a acompañar en la primera parte hablando sobre qué es innovación abierta y cómo realmente representa una oportunidad de negocio en el marco de este programa y para nuestras empresas en general y vamos luego a mirar en detalle los desafíos que tienen específicamente estas cuatro empresas, Argos, Ecopetrol, Tipiel e Independence, para que identifiquemos esas posibilidades de relacionamiento y de solución entre todos. Vamos primero a darle el paso a Mariluz Escobar, ejecutiva del programa de Impulsa Colombia, que nos va a explicar de una manera más clara y más en detalle justamente qué es el programa y cómo podemos vincularnos de manera activa a él. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Antes que nada quiero contarles un poquito de qué es Impulsa Colombia, probablemente ustedes ya han escuchado de esta organización en otros escenarios, pero pues es importante contarles realmente a qué se dedica y qué oportunidades tienen ustedes para aprovechar el portafolio de instrumentos que tiene esta organización. Entonces, lo más importante es saber cuál es la razón de ser de Impulsa Colombia y es básicamente activar el crecimiento empresarial extraordinario jalonado por la innovación. Impulsa Colombia es una organización que nació en el año 2012, es una unidad especial del gobierno nacional que es administrada directamente por Bancoldex, Bancoldex a partir del Plan Nacional de Desarrollo Actual, deja de ser un banco de segundo piso para convertirse en un banco de desarrollo y en esas nuevas funciones de banco de desarrollo, entonces crea esta unidad especial que activa principalmente ese crecimiento empresarial extraordinario jalonado por la innovación. ¿Y qué es el crecimiento empresarial extraordinario? Pues básicamente estamos hablando de ese crecimiento que es rápido, rentable y sostenido. Estamos hablando de ese crecimiento que generan empresarios, emprendedores e innovadores que está por encima de los niveles del sector donde se mueve cada uno de este tipo de actores. Son ellos los que piensan y los que hacen en grande, empresarios, emprendedores e innovadores. Aquí tenemos unos ejemplos, tenemos aquí una gráfica que representa las ventas, pero también la etapa o la antigüedad de cada una de las empresas. Tenemos a Factoría Quínoa, a Secoya, a Coala y a Mario Hernández. Muchas de ellas conocidas por ustedes y comparten esta gráfica básicamente porque son empresas que tienen ese crecimiento rápido, rentable y sostenido, es decir ese crecimiento extraordinario. En el caso de Factoría Quínoa, básicamente es un emprendimiento que utiliza la quínoa como su producto estrella. Han duplicado sus ventas de un año a otro de una manera impresionante y básicamente es aprovechando los beneficios de este producto natural que en Colombia lo vemos como un producto realmente muy sencillo, pero que está siendo exportado en este momento por esta compañía y eso es lo que les ha significado un alto crecimiento. Tenemos también a Secoya Space, que es una compañía que produce satélites, que también los vende a muchos países y que básicamente se está enfocando en un mercado de investigación, quienes utilizan este tipo de satélites para hacer monitoreo. En las universidades, centros de investigación, centros de desarrollo tecnológico. Tenemos también a Coala, que es una multilatina, que tiene infinidad de productos, uno de ellos para que la identifiquen un poco el caldo de Doña Gallina. Y tenemos a Mario Hernández, pues que también es, digamos, una empresa muy representativa. Entonces, como ven, tenemos desde un emprendimiento hasta una empresa que lleva muchísimos años, desde 1972 en el mercado colombiano y ahora en los mercados mundiales y que pueden compararse porque todas decidieron tener ese crecimiento extraordinario y multiplicarse, digamos, en ventas por encima de su sector, crecer de manera continua por encima de su sector y por eso, digamos, que merecen ser llamados como empresas de crecimiento extraordinario. Entonces, ¿qué es lo que quiere Impulsa? Que todas las empresas del país o que un gran número del país tenga la aspiración y, por supuesto, se convierta en empresas con crecimiento extraordinario, que tengan la aspiración y la decisión de crecer de esa manera y que vayan más allá y conquisten mercados globales y mundiales en lugar de pensar en apenas sobrevivir como nos ocurre en muchas de nuestras empresas. Entonces, ¿por qué apostarle a este tipo de crecimiento? Básicamente, lo explicamos con este ejemplo y es que en el Reino Unido, el 6% de las empresas con mayor crecimiento generaron la mitad de los nuevos empleos. Entonces, el impacto que puede tener un crecimiento extraordinario en la economía y en términos, digamos, de sostenibilidad, pues puede ser mucho mayor si uno influye en las empresas del país para que tengan este tipo de crecimiento. En España, por ejemplo, el sector de la biotecnología ha seguido creciendo en plena crisis en un 20% anual y digamos que esto también demuestra que en algunos sectores también es posible generar de una manera bien decidida este tipo de crecimiento extraordinario, por ejemplo, como el de la biotecnología. En Colombia, específicamente, tras analizar 6.178 empresas en el año 2010, se encontró que sólo el 4.6% de esas empresas presentaron crecimientos extraordinarios. Esto es una cifra que nos debe llevar a reflexionar muchísimo como empresarios y más si se tiene en cuenta que ese 4.6% generó el 75% de la utilidad operativa de toda la muestra. Entonces, a lo que invita Impulsa Colombia es a que los empresarios involucren la innovación dentro de todos sus procesos, toda su forma de pensar, toda su forma de hacer, para que este crecimiento extraordinario empiece a engrosar mucho más los números y las cifras de las estadísticas empresariales. En el caso de Israel, por ejemplo, Israel es un país que tiene el tamaño de la Guajira, que no cuenta con recursos naturales, que se encuentra en una zona de conflicto y que tiene sólo 7 millones de habitantes, que si lo comparamos con la cantidad de habitantes que tiene Bogotá, pues nos lleva también a hacernos una reflexión porque este país tiene innovaciones impresionantes como por ejemplo que fabricaron el primer teléfono Motorola, patentaron la USB, tienen más compañías de Nasdaq que Corea, Singapur, Japón, China, India y Europa juntas. Entonces, no tiene que ver con el tamaño, no tiene que ver con el tiempo de antigüedad, no tiene que ver con las adversidades a las cuales se tengan que enfrentar las empresas, el crecimiento extraordinario es posible. Pero si miramos nuestra realidad, la innovación en Colombia está aportando al crecimiento empresarial extraordinario pues todavía muy poco para lo que nosotros aspiramos. entre 144 economías del mundo, estamos en el puesto 66 en materia de innovación y sofisticación de los negocios, caímos 10 puestos y esto lo que debe llamarnos la atención es y darnos una invitación a la acción, no solamente al sector público, sino también al sector privado porque lo que necesitamos es no solo aumentar también en los escalafones de innovación, sino aumentar directamente en cada una de nuestras empresas esos indicadores y que la innovación sea una herramienta para ello pues es la invitación que nosotros hacemos. Más del 40% de las empresas manufactureras colombianas no ha hecho ninguna innovación en los últimos años. 40% de las empresas no ha innovado y esto pues es una noticia triste realmente porque en el mundo todos los gobiernos y todas las empresas a lo que están llamando a todos sus empleados, a todos sus directivos es a que propongan nuevas maneras de innovar. Innovar en productos, innovar en procesos, innovar en modelos de negocio, innovar en modelos de comercialización que permitan que estos indicadores sean mejores cada día. Por esa razón Impulsa Colombia se ha propuesto tres tareas para activar ese crecimiento empresarial extraordinario. Primero, promover un cambio de mentalidad para superar esas barreras en nuestra forma de pensar que impiden que existan más casos de emprendimiento de crecimiento empresarial extraordinario. Y básicamente tiene que ver con que hoy es un estigma enriquecerse porque si se enriqueció muy rápido pues quiere decir que de pronto lo hizo de manera ilícita. Es un estigma ser ambicioso porque eso quiere decir que es que va a pasar por encima de los demás. Es un estigma fracasar porque ¿qué oso? Este señor emprendió, este señor cambió su modelo de negocio pero fracasó y ahora para todo su círculo y para el país entero entonces va a ser un fracasado. Por eso nuestro objetivo es que el país celebre la visión global, celebre la generación de riqueza, la determinación de quien emprende y de quien innova y en ese propósito pues es que estamos inspirando y exaltando públicamente y por lo alto aquellos colombianos que piensan en grande. Es por eso que varios emprendedores están siendo muy mencionados en medios de comunicación por ejemplo, últimamente hay más casos de innovación e incluso del proceso de innovación que se están dando a conocer. el presidente de la república reconoció públicamente a un grupo de emprendedores destacados tanto como reconoció también a los medallistas olímpicos entonces nuestro interés es que sea visible esa labor de aquellos empresarios emprendedores e innovadores que quieren hacer las cosas mucho mejor. Otra de las barreras que tenemos es que la innovación el emprendimiento no son temas cotidianos de los colombianos uno no se sienta a desayunar con la familia y no empieza a hablar de qué tipo de innovaciones fueron las más importantes de la semana al contrario la innovación uno la ve como un tema súper lejano como de unos cuantos científicos que tienen la capacidad de hacerlo y por eso nosotros queremos que se vea como un tema mucho más terrenal que se hable de estos temas a diario que en las noticias salgan casos de éxito o historias incluso de fracaso de empresarios de emprendedores de innovadores y lo que queremos finalmente es activar una conversación en la agenda pública y generar contenidos alrededor de la innovación por esa razón una de las cosas que estamos haciendo es a través de una agencia de noticias que creamos que es Colombia IN o Colombia INNOVA la creamos con el DNP estamos publicando a través de medios nacionales e internacionales muchos casos de éxito o muchos casos de innovación y de emprendimiento para que esto empiece a estar en la conversación del día a día esta agencia de noticias es operada directamente por la agencia EFE que no sé si han escuchado del reconocimiento que tiene esta agencia de noticias a nivel mundial nuestra segunda tarea es contribuir a corregir fallas de mercado y para eso lo que estamos haciendo es conectar y activar oferta y demanda hoy un solo porcentaje un pequeño porcentaje de nuestras empresas está creciendo de manera extraordinaria y lo que queremos hacer es trabajar para que ese pequeño porcentaje de empresas que lo están haciendo pues sea mucho más grande por esa razón en esa labor de activar industria y demanda estamos ayudando para que se financie la innovación empresarial y el emprendimiento y por eso para dar una pequeña cifra de lo que hemos hecho en este año larguito de existencia hemos puesto 122 mil millones que han beneficiado a 658 empresas esto es una cifra con corte a junio ya estamos por actualizar la final de este año y también hemos hecho una labor importante en movilizar recursos del sector privado por cada 100 pesos no reembolsables de cofinanciación que ha puesto Impulsa Colombia se han activado 51 pesos adicionales por parte de terceros que probablemente no habrían sido invertidos pero como existen algunos instrumentos de cofinanciación de capital semilla que involucra o que exige el aporte de recursos de contrapartida pues de esa manera es que estamos movilizando los recursos del sector privado para temas de innovación y de emprendimiento y finalmente de crecimiento extraordinario hoy las empresas desconocen cómo crecer de manera extraordinaria y por eso nosotros en Impulsa Colombia buscamos guiarlas por el camino de la innovación por eso estamos incentivando nuevas relaciones y negocios conectando la demanda con la oferta y un ejemplo de eso es este programa de innovación abierta que los convocó hoy a este escenario es un programa que arrancó desde la creación de Impulsa Colombia y que básicamente lo que pretende es que inicialmente en los sectores de hidrocarburos y de minería un grupo de empresas líderes que ya se las mencionaba a Mariana al inicio Ecopetrol Independence Tipiel y Argos buscan soluciones a problemas puntuales para resolverlas a través de terceros y digamos no son problemas sencillos para ellos no son problemas que no tienen ningún impacto al contrario estamos hablando de que estas empresas identificaron unos desafíos que están relacionados directamente con su negocio y que les cuestan miles de millones y por eso están buscando a otras empresas no importa cuál es su tamaño para que esas empresas con sus capacidades técnicas financieras de experiencia les ayuden a solucionarlas de tal manera que aquí la activación de oferta y demanda no es de una gran empresa que licita o un producto o un servicio o una tecnología específica sino que es una empresa que dice yo tengo aquí un problema y lo que necesito es un aliado para resolverlo no está diciendo aquí está la plata para que me provea esto no está diciendo quiero un aliado alguien que esté a mi mismo nivel al que no quiero tratar como mi proveedor sino como mi socio y de eso se trata este programa y por eso hoy es que estamos arrancando una gira para mostrar cuáles son esos desafíos que encontramos en esas empresas y que ustedes como empresas potenciales solucionadoras de esos desafíos pues empiecen a avanzar en este proceso de construir una propuesta adecuada dentro de nuestra tarea también de conectar esa oferta y demanda pues nos dimos cuenta que hoy faltan empresarios con una visión global de emprendimiento y queremos más empresarios compitiendo hombro a hombro con los mejores del mundo y por supuesto queremos que en esa competencia nuestros empresarios ganen por eso otro de nuestros instrumentos es que fogueamos a nuestros empresarios emprendedores e innovadores en escenarios mundiales y uno de esos escenarios es más challenge en boston ya tuvimos una experiencia muy gratificante y es que cinco colombianos pasaron a la final de este mundial compitiendo contra mil doscientos empresarios de todo el planeta de hecho también acaba de pasar una nueva competencia y uno de esos empresarios que fue a concursar en más challenge se ganó cincuenta mil dólares mostrando su propuesta de emprendimiento también hoy tenemos soluciones revolucionarias a problemas mundiales que se quedan en investigaciones tanto en empresas como en universidades como en centros de investigación y desarrollo tecnológico y por eso nuestro objetivo es que esos desarrollos empiecen a conquistar mercados globales queremos que se comercialice ese conocimiento y para eso tenemos una convocatoria que es la convocatoria de transferencia de tecnología en la que estamos financiando proyectos para que universidades y centros de investigación aprendan a pasar de la academia al mercado y hagan digamos que alianzas con empresas en el país para que eso se pueda lograr y nuestra tercera tarea es fortalecer a organizaciones en las regiones que tengan la capacidad de promover ese crecimiento extraordinario en las empresas y en los emprendedores de sus territorios hoy en día es muy difícil que organizaciones regionales se pongan de acuerdo alrededor de una estrategia de crecimiento empresarial entonces uno ve a veces unas cámaras de comercio con una estrategia de fortalecimiento pero es diferente a la que tiene la Secretaría de Desarrollo Empresarial de la Gobernación y al tiempo es diferente a la que tiene un centro de desarrollo tecnológico entonces nosotros estamos buscando que esos actores unan esfuerzos y decidan a qué apostarle para generar un crecimiento extraordinario digamos no es hacer capacitaciones por hacer no es dar fortalecimiento empresarial por darlo sino que tiene que tener un propósito y el propósito tiene que ser que el país tenga un crecimiento empresarial extraordinario como ejemplo de esto estamos empoderando actores locales a través de un programa que se llama rutas competitivas y es para que esas instituciones aprendan a diseñar y ejecutar estrategias regionales de crecimiento empresarial por eso buscamos para que buscamos fortalecerlas institucionalmente para que esas organizaciones impulsen más casos de éxito hemos apoyado 74 instituciones en 9 departamentos que se han beneficiado con recursos de cofinanciación y digamos que esto es solo una muestra de lo que estamos haciendo cada una de nuestras tareas tenía un ejemplo en esta presentación pero tenemos un portafolio muy amplio que de hecho creo que se los estaban entregando a la entrada donde existen todas las convocatorias todas las formas los programas de apoyo que tenemos para que ustedes empiecen a aprovecharlos mucho más porque lo que queremos es que esos instrumentos sean aprovechados por todos hay mucha mucha gente dedicada a conocer estos instrumentos pero también hay muchas muchas otras empresas que nunca los conocen nunca los aprovechan y nuestra invitación es a que los conozcan a que trabajen con nosotros a que nos digan qué otros instrumentos pueden ser importantes para ustedes para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo de la mejor manera entonces eso es Impulsa Colombia ya les conté un poquito del propósito del programa y ahora la idea es que conozcan más en detalle de qué se trata la innovación abierta qué ventaja le pueden sacar ustedes en cada una de sus organizaciones y también cuáles son en detalle los desafíos que tienen Ecopetrol Independence TPL y Argos para que ustedes concursen en una franca lead para resolverlos y pues hagan una alianza con alguna de estas empresas muchas gracias